...la ha editado en esta casa, en la historia de la Vía, su estudio histórico sobre una familia extremeña, los Sánchez y la Jona, o lo que fue su tesis doctoral, la Casa del Rey de Castilla y León, en la Edad Media, que fue publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el año 2000. También ha coordinado numerosas obras, muy interesantes, y de las dos últimas voy a citar la coordinación de una obra sobre la historia de la Orden de Malta, en dos volúmenes, y hace 15 días ha salido otra obra que ha coordinado sobre nuevos estudios de la Orden de Malta. Entre los múltiples reconocimientos y distinciones, yo voy a citar dos. El primero de ellos, que obtuvo el Premio Nacional de Historia del año 2009, compartido por su participación en la obra El Rey, Historia de la Monarquía, que en todo la historia del planeta, premio, y como todos ustedes saben, es otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. Y también tiene la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bien, y el profesor Jaime Salazar nos va a hablar esta tarde con el sugerente título de Delirios de Grandeza y Tronos de Fantasía. Vamos a ir cuando quieras. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por esta presentación y también por esta invitación, porque es talmente igual que me has invitado, podrías no haberme invitado. Bueno, el tema del que voy a hablar sigue la pauta de todo lo que estamos en estos momentos hablando. Hace un momento nos ha hablado el profesor David Hernández, de esta expresión, del falsario vicantino. Yo os voy a también hablar de ello, porque lo vicantino ha sido un pozo sin fondo a la hora de que los falsarios y los espíritus delirantes hayan ido allí a sacar sus falsedades y sus litirambos falsamente históricos. Una de las cosas que más sorprende al actual investigador que intenta conocer la realidad dinástica en nuestros tiempos es comprobar la cantidad de personajes, la mayoría de ellos de escasa entidad cultural y enorme espíritu aventurero, que pululan en nuestro tiempo con fantasiosas pretensiones dinásticas que elijan totalmente perplejo al hombre de la carne. En una página de internet que está al alcance de todo el mundo figuran innumerables personajes que ostentan los más variados títulos de soberanía. Entre ellas, la casa imperial de Atenas, encabezada por un Eloy Ángelos Gioi, la casa imperial de Dobrinia, cuyo soberano dice ser Antonio II Julio César Tiberio Dobrinia, quien se titula a sí mismo como gran duque de Vladimir, emperador de Roma y Rusia, rey de Italia, príncipe de Bizancio, príncipe imperial de Roma, príncipe real de Dinamarca, rey de Rumanía, etc. La casa real de Cantabria y Covadonga, parece un principio más modesta, que elige Juan Roque, ciencia muller de Rochón, la casa principesca de Altaico, de Hernán Alejandro Olano García, estoy simplemente citando pretendientes todos españoles o hispanoamericanos, simplemente por los nombres, ¿no? Alejandro Olano García, quien se autodenomina a sí mismo como su majestad serenísima, titulo absolutamente original, quien Alejandro III Basileus de Icarnia y gran duque de Altai, luego está la casa principesca imperial de Tazmur, o principesca casa de Chandor, conocida por otro nombre como Royal Imperial House of Orient, dinastía isáurica, que encabeza José Manuel Mosquera Castelo, gallego, autodenominado como Emanuel III Basileus Basileon, o sea, rey de reyes de Oriente y de Tazmur, dinastía de la Gran Siria. Así podríamos citar una lista enorme de falsos personajes, todos ellos adornados con grandes órdenes, grandes contemplaciones, la orden de la doble corona teocrática de Tazmur, la sagrada orden de los querubines, la suprema orden de Odenato II Augusto, bueno. Terminamos la relación con esta otra, que ya mencioné esta mañana el profesor Barrios, y lo menciono con interés porque hace tiempo me presenta, tuve el honor de que me presentaran a él en Zamora. Se trata de la ceniza, fíjense ustedes la mezcla que hace este hombre, que aparentemente es un hombre muy corriente, la cenizma casa condal y varonal de San Marcelo, o Real Imperial Casa Paleólogo, cuya tarjeta de presentación nos informa de que sus moderados es don Sergio Jesús de San Marcelo y Vasallo, quien se denomina a sí mismo, lo copio textualmente, como conde de Épiro, descendiente directo de los carolindios, flambes y de los visibodos, duque de Alba, duque de Aragón, duque de Cantabria, de Castilla, de López y de Valencia, emperador de Aquitania y Neustria, legítimo y verdadero gran maestro de todas las órdenes dinásticas del Ascaricomneno, presidente de la Academia de Genealogía de Zamora, así aquí en esta hoja en Beltaña, pretendiente legítimo a Antonio Igreja y al Crisantemo del Japón, príncipe de Provenza, príncipe imperial paleólogo, rey de Escocia, de Ibratero y de Zamora, y rey del Perú, vizconde de Barcelona, a la receta de la Bajón, 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 esas casas soberanas mantienen relaciones dinásticas entre ellas y se intercambian sus condecoraciones, aunque a veces se rompen de forma abrupta, sin especificar las causas. Así como, por ejemplo, Descorteza Real Serenísima, Domnus Zenón V, también conocido como Eduardo I, Dux Cantabron, Rex Arturico y Galiciano, Elion Genensis, In Hispania Dei Gracia, pues rompen sus relaciones con todos, salvo, y se, bueno, vamos a, dice, decide romper, dejar de reconocer la legitimidad de muchos de sus colegas, pero con algunas importantes excepciones, como se especifica en su decreto imperial. Todo esto está en internet, o sea, aquí está al alcance de todos ustedes. Dice, quedan con plena vigencia los pactos preexistentes con la principesca y con la soberana casa de Guevodán en la figura de su majestad Esteban IV, como así mismo, con la casa de Bactriana y Ariadna en la figura de su majestad Demetrius IV, con la de Conejera en la figura de su majestad Don Valdemar Barón Santos, y con la de casa para el tato de Oseana Valentiniana y Magna Gocia, la figura del príncipe Don Pascual Bandeira Moreira, con feliz de morir. Y dice, su majestad, habla de sí mismo, se honra, debería haber dicho mi majestad, pero bueno, se honra en ser gran collar y gran cul de justicia entre infinidad de otras órdenes judiciales y privadas de la orden de caballeros de Nuestra Señora Santa María de Buenos Aires bajo la perfección del glorioso San Martín de Tours. Y hace público reconocimiento de los valores que le embargan y su actividad notoria, desconociendo una pseudo-orden que actúa en territorio español de nombre similar. O sea, que hasta entre ellos hay clases. Hace unos años, apareció en mi casa una señora caribeña de clara progenia africana que me ofreció como obsequio para la Biblioteca de la Real Academia Matricense de la Ángel y Genealogía una gruesa publicación de más de 700 páginas con el título de Elita de Borbón Parma y mi vida. Y el profuso subtítulo de vejámenes y atropellos por ser descendientes de la histórica y emblemática pareja presidencial dominicana el general Don Horacio Vázquez Lajara y la poetisa y en su momento princesa de Asturias Doña Trina Moya de Vázquez. Y aclara sobre esta misma señora que fue por otro nombre Su Anteza Real Doña María de las Mercedes de Borbón y de Borbón primogénita del rey Don Alfonso XII. El conjunto de la publicación es un sinfín de disparates y fantasías sin pies ni cabeza que ofrece además distintas variantes genealógicas conforme se va avanzando en la su lectura. Se va enterando de un presijo de una diastía y cada vez se va animando a hacer alguna relación. Y todos estos personajes están locos o son unos aprovechados que sacan de todo ello unas ventajas económicas. No vamos a afirmar nada sobre esta última afirmación porque no nos consta. Pero lo que sí es cierto es que tras la lectura de todos sus textos se pone en evidencia que sus proclamas carecen en absoluto de la más mínima mención humorística. Es decir, lo dicen todo ello en serio y que su nivel cultural no nos atrevemos en el barrio histórico es ínfimo y que no se sostiene ninguna de sus afirmaciones. Pero es indudable que detrás se mueve mucho dinero. Yo lo compararía un poco como con el Palmar de Troya. ¿Se acuerdan de ustedes? ¿Quién puede creer en lo del Palmar de Troya? Pues había muchísimo dinero detrás porque había gente que lo creía. Las personas que me escuchan se quedarían sorprendidas si contemplan el vídeo que el sedicente emperador Zamorano tiene acordado en internet con la ceremonia de cruzamiento de caballeros de una de sus órdenes en la catedral de Zamora y en donde podemos percibir a numerosos neófitos personas aparentemente respetables alguna con uniforme militar español que acuden a recibir el espaldarazo de este peculiar sobrano. Mucho más asombroso sin embargo que el obispo de Zamora permita en su templo para estas ceremonias o avistar a la puerta de la catedral una sección de granaderos correctamente ataviados con uniformes del siglo XVIII que rinden honores al pretendiente y a sus invitados. Esto lógicamente no puede resultar gratis. Otros ejemplos nos vienen a la memoria y que en algunos casos nos llevan a sentir una cierta compasión. Por ejemplo por los años 60 existía un curioso personaje pretendiente dentro de España que se hacía descendiente del malogrado infante hijo de Fernando el Católico y de Germán de Fuad. Según su relato efectivamente Fernando el Católico y Germán de Fuad tuvo un niño infanto Juan que murió en Valladolid el mismo día que nació. Según su relato este niño no había fallecido sino que había sido suplantado por otro niño inclusero ya muerto con lo que se le dio por disfruta. Sin embargo el auténtico infante habría sido ocultado en casa de unos parientes del Valle de Neira de Rey donde fundó la estilpe de los Trastámara en Aragón y en Galicia con el apellido Fernando Fernández. La familia permaneció en el mariculoso incógnito por temor a la dinastía usurpadora hasta que su descendiente un tal Esteban Fernández y Fernández encontró escondidos en una arca muy vieja de su casa el 15 de agosto de 1957 los documentos acreditativos de su genealogía. Según declaró ante testigos el 7 de septiembre de dicho año en presencia de don Pedro Arias Telo alcalde de barrio en los mazos de Neira de Rey los documentos originales naturalmente se han perdido. Del matrimonio de este Fernando Fernández cuando a Teresa Núñez de Telo nació su hijo heredero don Jesús Fernández Núñez brigada mutilado de infantería esta es la profesión bautizada en 1911 que casó con doña Licinia Vallejo este señor el 16 de mayo de 1966 elevó a las cortes españolas y a la legislatura de Estado su pretensión a candidato al trono conforme a la nueva ley de sucesión. A partir de entonces don Jesús Fernández la doctora pidió tras Támara y enviaba sin navidades tarjetas de felicitación bastante cutres por cierto con el siguiente texto sus altestas imperiales y reales Jesús y Licinia heredero de las grandes coronas y diademas imperiales casas reales de Trastámara Suabia y Foix le desean felices pasos de navidad un venturoso y prósperaño nuevo y gratos reyes pago. O esta otra bodas de plata Jesús y Licinia contrajeron matrimonio como lo manda Dios y la Santa Madre Iglesia y el Concilio de Trento el día 26 de junio de 1940 25 años de tranquilidad y paz lo que se complacen en participar paz y patria y como notaría de páginas se nos informa de que Jesús primero heredó de su augusto padre el archiduque y serenísimo señor su majestad imperial Esteban el día 10 de septiembre de 1950 lo más curioso es que este personaje creía realmente en la veredicidad de su recién descubierta personalidad y no engañaba a nadie y sacaba aparentemente no sacaba provecho ninguno económico de su falso rango principesco un caso distinto en cambio fue el de otro falso príncipe que se estableció en España y alcanzó cierta notoriedad en Sevilla por su matrimonio con una conocida aristócrata de esta ciudad sin embargo sus antecedentes delictivos están claramente referidos en la prensa de la época así he explicado en el ABC las cosas que salían sobre este personal el 12 de agosto de 1948 el ABC en su página 12 publica un suelto de cifras en el que informan de sello como noticia a bordo del vapor Benicarló ha llegado a Tarragona procedente de Barcelona su alteza imperial y real la princesa María Teresa de Battenberg gran duque sabida de Batciani descendiente de la casa real de Bulgaria le acompaña su hijo el gran duque Amadeo de Batciani la princesa María Teresa de Battenberg es hermana de la reina madre de Inglaterra la reina madre de Inglaterra entonces era la reina Mary que era de la casa de Tec tras visitar los principales monumentos zarpará para el Cairo en donde se reunirá con la reina viuda de Italia o sea casi nada lo curioso es que la falsedad de todas estas afirmaciones era fácilmente constatable pero en 1952 estos personajes madre e hijo ya estaban perseguidos por la multitud pues el juzgado número 9 de Madrid los requería para comparecer con el fin de ser reducidos a prisión por estafa lo más curioso es que el juzgado los convocaba bajo los falsos nombres de Amadeo de Batciani gran duque y príncipe de Battenberg de 31 años soltero hijo de Simón y de María Teresa natural de Barsovia y de Sarraceno o sea que era musulmán sin nacionalidad actualmente y cuyo autor domicilio paralelo se ignora y a María Teresa de Battenberg de 57 años viuda princesa de Battenberg y gran duquesa y Batciani natural de Barsovia de nacionalidad alemana y actualmente sin nacionalidad no encontramos más referencias de ellos hasta la vez del 1 de marzo de 1974 en el que leemos la siguiente noticia dice así un individuo que dice llamarse Amadeo Omeya de Batciani y de Battenberg nacido en Polonia y que según parece tiene la documentación de la patria el detenido Lucía bueno no he dicho que ha sido detenido la detención bueno el detenido Lucía un extraño y vistoso uniforme que hizo entrar en sospechas a la policía como un día interrogado no supo dar una exacta interpretación de su indumentaria mezcla de varios esto era porque era en la época todavía franco como si hubiera sido después nadie le había preguntado no supo dar una exacta interpretación de su indumentaria mezcla de varios caracteres indefinidos militares y civiles posteriormente se pudo averiguar que estaba reclamado por estafa a una agencia de viaje a Madrid por la parte de varios miles de curiosamente estar reclamado por Judá y con uniforme por su frontera un poco atrevido no sabemos que consecuencias resultaron de estos problemas judiciales salvo que poco después vino a sentar la cabeza en Sevilla enamorando a una condesa viuda con la que contrajo poco después matrimonio poco le duró esta tranquilidad como descubrimos en el mismo diario ABC porque tres años después se publicó una noticia de su muerte en la que figuraba con los nombres y títulos que había hecho creer verdaderos a los republicanos en el cronófano lo curioso sin embargo es que toda esta sarta de disparates provocara alguna credibilidad por parte de personas serias recuerdo mi discusión en 1974 con un embajador especialista además en temas islámicos que me defendió con firmeza la autenticidad de los títulos de aquel individuo otro personaje de actividades claramente delictivas fue el catalán Guillermo Grau y Rifeu nacido en 1917 como era ambicioso y una gran imaginación y falta de escrúpulos supo tejer la falsa historia de un pretendido antepasario lo suyo Juan Grau que habría casado con una princesa María Sipahuatzin hija del emperador Montezú con falsa documentación consiguió engañar a por entonces de cargo de los cronistas reyes de armas españoles don José de Rújar de Ocho Torena marqués de Ciadocha el daño que han hecho los reyes de armas españoles ha sido terrible quien expidió a su favor una certificación de blasones a su favor que confirmaba que su documentación era auténtica y demostraba sin ninguna duda que el señor Grau era un legítimo descendiente del citado matrimonio así pues nuestro personaje se autoproclamó su majestad imperial y real el príncipe Guillermo III de Grau Montetuma supongo que el uno y el dos son su padre y el abuelo representando el papel del legítimo descendiente del imperio azteca este personaje usó para beneficiar en su propio esas falsas titulaciones y se hacía tratar como príncipe de México en el exilio viviendo a costa de personas a las que concedía títulos con decoraciones y supuestos cargos por los que se le pagaba la correspondiente aportación económica igualmente encabezaba una falsa orden de caballeros de la orden de la corona azteca organizaba pomposas escenas en las que invitaba todos los títulos de la corona azteca que él mismo había inventado cuando fue detenido por la estafa por la policía se descubrieron los precios de este título 200.000 pesetas por un condado 300.000 pesetas por un marquesado y un millón de pesetas por un locado dinero iba para cuentas corrientes a nombre del emperador personas con dinero autoridades e incluso el presidente del tribunal supremo de entonces habían recibido condecoraciones este destacado jurista don José Castanto Beñas había sido nombrado caballero del gran collar de la soberana e imperial orden de la corona azteca Grau distribuía unas 100 condecoraciones anuales con sus corrientes potientes diplomas y los tuvo a cien hasta que uno de sus apreciados presentó denuncia a la policía contra él no sabemos por qué confesando cuando fue detenido por la policía de Barcelona que todo se lo había inventado en 1960 el Ministerio de Justicia para recuperar su prestigio y la unidad de los títulos novenos legales anuló la certificación que había concedido ingenuamente el marqués de Ciadoncha que se desdijo entonces de lo que había certificado previa investigación de la documentación y declaró que no existía ningún registro de ningún tipo en que constara el enlace matrimonial de María Xipao al 5 Juan Grau la documentación la había fabricado con gran habilidad el propio Guillermo Grau y el Efe posteriormente genio y figura Grau fue detenido una vez más en Barcelona precisamente por estafa cuando se titulaba gran maestre de la orden del temple catalán y seguía engañando a incautos falleció el 16 de noviembre de 1991 pero la lista de los fantasios y falsos pretendientes no acaba aquí pues tal vez es más serio hemos hablado antes de él y el que consiguió una mayor aceptación fue un procurador de los tribunales llamado Ingeniero Lascorz y la Bastida nacido en Zaragoza el 28 de marzo de 1886 y fallecido en Madrid el 2 de junio de 1962 este señor como ya nos ha dicho antes el profesor David Hernández a principios del decenio de 1920 cuando Grecia se lleva asumida en la turbulencia política anunció que era descendiente de la principesca familia bizantina de los Lascaris cuyo apellido se había supuestamente hispanizado como Lascorz y dirigió un manifiesto al pueblo griego proclamándose pretendiente a todo posteriormente asumió el título de Duque de Atenas otorgó a sus hijos otros títulos vinculados con la historia bizantina griega y se proclamó un gran maestro de las órdenes de Constantino el Grande Santelén y San Eugenio de Trevisonda además confirió diversas dignidades mobiliarias algunos de sus partidos de los llegados ya lo ha mencionado David como el genealogista costarricense Norberto de Castro y Tosi a quien concedió en 1952 el título de Marciés de Balzala en Comagene este último publicó una elogiosa biografía subia en 1959 con el título Eugenio II un príncipe de habitancia las cosas llegaron tan lejos pues uno hubo personalidades de la época que no hubieran recibido alguna condecoración recibido y aceptado incluido el jefe del estado entonces la revista Hidalguía se propuso echar por tierra todo aquel falso entramado la cuestión fue difícil porque los intereses creados por el falso pretendiente pusieron todo tipo de trabas mucho más por el temporal ridículo que por la contentiva convicción y el marco de Villarreal la nueva autor de la investigación se la desvió para demostrar la falta de seriedad de todo aquel montaje recomiendo a los interesados la consulta de toda esta polémica en la revista Hidalía de 1974 donde se pone en evidencia el descaro y despapajo de la falsa familia imperial frente a la contundencia documental del marqués por último es imposible que no citemos en los tiempos modernos al falso príncipe Alexis D'Archou Durazov Romanov de Alcorou de Ruponco de que tanto dio que hablar en los años 90 del pasado siglo en realidad se llamaba Alexis Brimeyer había nacido en Bucabu República Dominicana democrática del Congo hijo de un ingeniero luxemburgués Víctor Brimeyer y de su esposa Beatriz D'Ifonso desde su primera juventud sintió Brimeyer un afán desmedido por ennoblecerse y comenzó a llamarse Brimeyer de la Calçulea poco después comenzó a titularse en su alteza serenísima el príncipe Kevin Hüller Abensberg hasta que una verdadera princesa Kevin Hüller amenazó con demandar y se disculpó en 1969 comenzó a difundir la noticia de que su auténtico abuelo materno era un príncipe Nicolai de Orgoruki que había podido escapar de la revolución de octubre y que en el exilio por razones de seguridad había adoptado el nombre de D'Ifonso pero la realidad es que el verdadero Nicolai de Orgoruki había sido asesinado por los bolcheviques durante la revolución Brimeyer por entonces fue demandado por el príncipe Alexander Pavlovich de Orgoruki que le acusó de estar usando su título con intenciones delictivas el fiscal presentó un gran número de cuentos vida dignos entre ellos una falsa fe de matrimonio de su supuesto abuelo el príncipe de Orgoruki con su igualmente supuesta abuela la gran duquesa María Nicolai de Orgoruki que habría sobrevivido a su asesinato en julio de 1918 el 24 de noviembre de 1931 Brimeyer fue condenado a cárcel durante 18 meses pero huyó a Grecia allí se presentó a la policía y dijo que le habían robado su pasaporte y como se llama usted dijo Alexis Romanov de Orgoruki y expidieron su documentación a nombre de Alexis Romanov de Orgoruki que documentación durante los siguientes 10 años usó para justificar su nueva personalidad en 1939 Brimeyer vivía en España y comenzó a decirse el hijo de un basilio pretendido príncipe de Arsú de Uraso Alexis aseguraba que Víctor Brimeyer no era su padre ya que su madre se había divorciado de él este año de su matrimonio y se había casado con Basilio el 15 de abril de 1947 de cuyo abuelo había nacido él en 1948 lo que contrastaba con la auténtica fecha de su nacimiento dos años antes muerto su nuevo padre su madre se había vuelto a casar en 1950 con tal Ferdinand Fabry pero la realidad es que el mencionado Basilio de Arsú de Uraso había muerto soltero como aparece en su partida de defunción lo que hace aún más difícil su nueva filiación Bernal de Arredón y en 1982 publicado su libro Yo Alexis bisnieto del Zar que firmaba con saliente real que príncipe Alexis Don Subrumanov Dolboruqui duque de Durazo como Alexis afirmó que su abuelo materno como Alexis afirmó que su abuelo materno era el príncipe Dolboruqui y que éste se había casado con la supuestamente no asesinada gran duquesa María Nicolayevna de Rusia y ya que su madre era su única hija Alexis afirmó veredero legítimo del trono imperial ruso en agosto de 1984 la madre de Alexis la princesa Olga Beatriz Nicolayevna Romanovkaya Dolborukaya se casaba con el mayor general yemení Bruce Alfonso de Borbón titulado príncipe con de otro conocido falsario lo que le permitía abrirme y añadir el nuevo nombre de Burbón Conte y otra realizado como hijo por su nuevo padrastro eran ustedes que no tenía frenos todas estas pretensiones no tuvieron en realidad ninguna consecuencia práctica salvo que durante unos cuantos meses el falso Alexis fue uno de los principales protagonistas de la vida social madrileña puesto que muchas personas no quisieron perder la ocasión de conocer al bisnieto del zar yo he visto para que entonces llamar de una señora incluso grande de España hacer la rebelencia protocolaria aquel personaje que desprendía ya a primera vista un innegable tufillo a farsar la cosa terminó mal en 1984 sufrió una denuncia de grato que Vladiviro Robanoff por uso de títulos falsos otra por estafa de escritor a tema fallar y una denuncia por la venta simultánea a dos personas del mismo apartamento en Venezuela y Mel se había dedicado también a vender falsos institutos de nobleza pasaportes diplomáticos distribuidos como gran maestro de una falsa orden ecuménica de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta lo que le había producido unos ciertos ingresos esta falsa orden ha sobrevivido a su muerte ocurrida en Madrid en marzo de 1995 pero algunos de sus cómplices siguen sorprendiendo a los incautos por su parecido nombre con la auténtica orden de Malta se acuerdan ustedes que hace un par de años apareció la famosa por entrecomillas Carmen Lovana con la anuncia que había interesado en la orden de Marta pues era esta orden de ecuménica por último menos importante que todos los anteriores también conviene citar un falso pretendiente de la trono de la barra que apareció en la prensa en 1998 no tuvo excesiva importancia porque falleció porque después de manifestar su precesión se trataba de un tal Pierre de Sire de la mot Mesemé duque de Ludon que se decía descendiente directo de Isabel de Aldret hermana de Enrique II de Navarro no son las razones por las que este individuo se saltaba los derechos de toda la descendencia de Enrique II formada hoy por miles de personas pero su candidatura fue argumentada por un grupo de ocho individuos ocho encabezada por un tal Blas de Beaumont sedicente duque de Beaumont que se autodenominaban independentistas y legitimistas navarros como es lógico ni el tal duque de Ludon figura en los actuales duques franceses ni los Lamont Mesemé tienen lugar en ningún lugar entre la nobleza francesa subsistente pero no creamos por último que estas veleidades son propias únicamente del mundo europeo porque también las encontramos en las tierras americanas un caso muy curioso y conocido es el de un personaje norteamericano que paseó largamente los estados de la unión con su título de emperador se llamaba Joshua Abraham Norton de origen judío británico que en 1859 se declaró emperador de los Estados Unidos y protector de México con el nombre de Norton I la verdad es que no hizo daño a nadie y se limitó a lanzar manifiestos exhortando a sus compatriotas a ser justos pacíficos y bondados todo ello le granjeó una gran simpatía pues aunque sus decretos y proclamas rara vez eran tomados en serio Norton siguió llevando una vida sencilla aunque durante el resto de su vida comió siempre en los mejores restaurantes de San Francisco e incluso tenía un asiento reservado en los teatros de la ciudad cuando Norton I entraba en la ópera todos los demás asistentes se ponían en pie cuando sentía el humor y guardaba silencio hasta que se sentaba en realidad se había convertido en una atracción turística más y en 1870 en el censo de la población de San Francisco figuraba con la promisión de emperador incluso durante un tiempo el pintor es como una alcaca acarició la posibilidad de casarse con la reina Victoria de Inglaterra con la que llegó a cartearse a tal efecto Norton I emperador de los Estados Unidos y protector de México murió de un ataque de apoplejía el 8 de enero de 1880 a su entierro asistieron más de 10.000 personas y su necrológica decía simplemente lo siguiente el emperador Norton no mató a nadie no robó a nadie no saqueó la patria de nadie lo que no se puede decir de la mayoría de sus colegas de operadores todos estos casos todos estos casos que venimos a escuchar no son puramente anecdóticos saben lo que puedan rozar con el delito pero también hay otros de cierto carácter en los que sus protagonistas no tienen ningún móvil sino un claro animus yocandi podemos ver por ejemplo en internet la asistencia de un llamado reino del maestrazgo cuya jefatura del estado dispensa títulos nobiliarios a conocidos personajes amigos suyos de la genealogía y de la heraldica veamos por ejemplo el surreal decreto de 15 de enero de 2014 por el que se concede un título del reino y dice el texto la extraordinaria contribución de don fulano de tal y tal al desarrollo de la heraldica y del resto de sus ciencias asintóticas y su agregada dedicación al estudio de las órdenes dinásticas y las diferentes condecoraciones nacionales y extranjeras en particular con una muy adelantada carrera a través del tiempo merecen ser reconocidas de manera especial queriendo este reino proponer su ligura como ejemplo de dedicación al estudio de la ciencia heroica y a sus ramas tangentes y de gran profesionalidad se le otorga el título de conde del beneplácito heráldico para sí y sus sucesores de acuerdo con la legislación nobiliaria del reino del maestrazgo siempre ustedes en la página del reino del maestrazgo se lo pasarán porque muchas veces conocían o sea si se divierten y no hacen nada a nadie pues allá hay otro reino a mi modo de ver más simpático y de claro contenido humorístico es el reino de Redonda bajo una horrenda bandera de tres franjas celeste verde y marrón repito celeste verde y marrón y bajo la égida de su monarca absoluto Javier I Marías se autodefine como una nación ficticia creada alrededor de la isla deshabitada de Redonda una dependencia de Antigua y Barbuda la ida del reino parece provenir del escritor fantástico británio M.P. Schell quien propagó la noticia de que se había proclamado rey el título de rey de Redonda pasó por un tiempo de escritor a escritor hasta llegar al español Javier Marías quien en 2002 fundó la historia del reino de Redonda y obtiene el título real en términos literarios el rey Javier I comenzó pronto a tornar títulos no guiaros a personalidades de las artes del mismo modo que sus antecesores los escritores y ciennastas elegidos por la corte de la isla como ganadores del premio de Redonda reciben además de un premio monetario un ducado los españoles que ostentan títulos no guiaros de esta curiosa monarquía son los siguientes por orden alfabético Pedro Almodóvar duque de Trémula Eduardo Mendoza duque de Isla Larga Arturo Pérez Reverte duque de Corso Francisco Rico duque de Palenzo Fernando Sabater duque de Caronte Agustín Villanés duque de Michelin y Luz Antonio de Villanán duque de Malmundo vuelvo a decir que todo este montaje no tiene más finalidad que la de pasar un trato agradable entre sus titulados pero algunas veces las falsedades genealógicas han llegado a alcanzar una mayor trascendencia porque sus protagonistas han aprovechado unas especiales circunstancias difícilmente repetibles vamos a poner varios ejemplos un caso muy conocido se produjo la muerte del rey Sebastián de Portugal en 1578 en la batalla de Alcazarquí de ella surgió con gran fuerza una leyenda de que el joven rey volvería alguna vez como un nuevo mesías leyenda que se ha denominado como el Sebastiánismo pues bien esta leyenda quiso ser protagonizada por un individuo castellano llamado Gabriel de Espinosa pastelero en Madrigal de las Altas Torres los hechos comparados dicen que en 1594 llega Gabriel a Madrigal desde Toledo tras un largo periplo ejerciendo su oficio de pastelero seguramente llamaría la atención que el nuevo pastelero dominara varios idiomas al menos el francés y el alemán tuviese destreza de montar a caballo y pareciese ser en fin algo más que un humilde menestral por aquella época vivía también en Madrigal el personaje al que se apunta como urdidor del plan que debería llevar al pastelero a cenirse la corona de Portugal se trata de Fray Miguel de los Santos Agustino portugués y vicario del convento Nuestra Señora de Gracia del Real de Madrigal que había sido confesor en la corte del rey Don Sebastián el tercer e imprescindible personaje de la trama es Doña Mariana de Austria hija natural de Don Juan de Austria el de Panto que era por entonces monja Agustina en el convento de Madrid parece ser que el fray le descubrió asombrado un gran parecido del pastelero con su algrado rey Don Sebastián y quizá solo porque era peligroso como él algo poco habitual de Castilla y de distinguidas maneras y ello le dio la idea de iniciar un alambicado trama con el pastelero del que se duda que incluso pudiera creerse en algún momento la medacidad de su supuesta personalidad fray Miguel pone en contacto a Gabriel con la monja citada y poco después ambos se prometían en matrimonio condicionado por parte de ella a conseguir la dispensa de su voto de monja por el papa pronto comenzaron discretas visitas de nuevos portugueses que también dieron el reconocer al pastelero como su rey partido para continuar con el plan y dado que las habladorías cada vez eran más numerosas el propio Gabriel Parti de viaje a Valladolid en posesión de unas joyas propiedades de Doña Mariana sin embargo el pastelero no se comporta precisamente como un noble tras varios días mostrando las joyas y hablando con poco respeto del rey es denunciado y hecho preso por don Rodrigo de Santillán alcalde del crimen en la chancillería de Valladolid la sorpresa mayúscula cuanto además ve las joyas se encuentran en su posesión cuatro cartas dos de fray Miguel en las que le trata de majestad y otras dos de Mariana de Austria en las que le trata por su prometida no es de extrañar que el asunto se remite en la corte directamente a Felipe II cuya reacción fue inmediata doña Mariana de Austria fue encerrada en sus aposentos y entonces cuando el fray le revela su fantástico escurimiento el extraño comportamiento del pastelero se veía que en la realidad es el rey don Sebastián de Portugal el derrotado y desaparecido rey como la de esperar se instruye un proceso contra los detenidos por su plantación de la personalidad del rey acusados de crimen de esa majestad ambos procesados fueran reiteradamente interrogados bajo tormento y finalmente se sentencia a Aurel Espinosa a morir en la horca el 1 de agosto de 1595 su comportamiento durante la ejecución estimula aún más la leyenda el orgullo de su mirada la tranquilidad ajustándose él mismo la soga al cuello la cólera con la que citó a don Rodillo el hombre que lo detuvo ante el tribunal de Dios tras el ahorcamiento Gabriel fue decapitado descuartizado exponiendo sus despojos en la fachada del ayuntamiento de la villa no corrió mejor suerte el fray pues fray Miguel de los Santos fue también ahorcado en la plaza mayor de Madrid una vez reducida su condición al estado laica tampoco el agustino dejó de contribuir al misterio pues afirmó al pie de la horca que creía firmemente que el pastelero era el rey recordemos que había conocido personalmente a don Sebastián fue decapitado en su cabeza en la ciudad de Madrid mejor destino tuvo la monja doña Mariana a fin de cuentas era sobrina de la monarquía y ya en vida de Felipe III en 1611 sería nombrada abadesa de las cuelgas de Urgo de Nueva York dignidad entesiástica que podía concederse en España a una mujer de la época hay pocas posibilidades de que el pastelero de Madrigal fuera otra cosa que un impostor seducido por el dinero fácil y de que su compinche fray Miguel no encontrase en su parecido con el rey Sebastián la excusa perfecta para recuperar una posición política y quien sabe si arrebatar el ritmo de Portugal a Felipe II devolviéndole la independencia a su país natal la coincidencia de ambos personajes con una Mariana de Austria engañada a una en Madrigal no hace sino engrandecer esta serie de casualidades convirtiendo este episodio en uno de los más curiosos de la historiografía ibérica pero también es cierto que hay de difícil explicación como un pastelero pudo en tres meses estar prometido a una sobrina del rey aunque fuerzas le impulsaron para mantener su actitud durante el proceso hasta el mismísimo pie del caballo veo que no voy a tener mucho tiempo más pero bueno también tendría que citar a los falsos Dimitris que es una historia Galamorte Iván el Terrible se proclamó el regente Boris Godun no se proclamó Zaro pero Iván el Terrible ha tenido un niño Zarebis Dimitris que murió y entonces surgieron empezaron a surgir falso Dimitris llegaron a ser tres y los tres llegaron a reinar en Rusia es una de las cosas más impresionantes lo más gracioso es que el primero porque parece ser que se parecía el segundo porque no se parecía nada pero la impadrativa y viuda del primero dijo que era su marido no se iba a gustar y el tercero tan falso como el anterior era hijo de un judío converso y ascendió al trono porque los cosacos que merodeaban en la zona de Moscú decidieron reconocerle como zar el 2 de marzo de 1712 y con la amenaza de venganza en caso de que no se reconociera fue jurado como zar por varias poblaciones Dimitris lo había proclamado comenzó a ir una anda insoluta se mostró violento hacia los habitantes pero un comprom contra él le dispuso el trono y fue ejecutado es cuando entonces los rusos eligen zar al primer romanoso de aquí podemos saltar más cerca todavía en el tiempo a los terribles momentos de la Revolución francesa cuando el de ordinado los reyes Luis XVI y María Antonieta quedó como heredero del trono del nuevo monarca para los egiltimistas su hijo Luis conocido como Luis XVII la misteriosa muerte de este en el temple durante el terror en 1795 dio pábulo a todo tipo de conjeturas ya que más de 10 individuos posteriormente se autoproclamaran ser el fallecido príncipe sobre todos ellos destacó de forma evidente Karl Wilhelm Naundorf un relojero prusiano que sostuvo contra viento y marea su supuesta personalidad personaje enigmático y de estable carácter demandó judicialmente en Francia a varios príncipes de la Casa de Borbón para hacer valer sus reclamaciones pero fue expulsado del país y se refugió en los países de la República allí murió en Delft en 1845 y sus hijos adoptaron legalmente el apellido Bourbón que aún mantienen sus descendientes a Naundorf no le faltaban ciertas dotes de convicción muchas personas de la histocracia creyeron en la veracidad de sus afirmaciones uno de sus grandes apoyos fue la señora de Gambó antigua doncella del delfín que creyó ver en él al auténtico Luis XVII pero hace unos 15 años el profesor Casimán excluyó a Naundorf como hijo de María Antonieta sobre la base de las secuencias del ADN y mitocondrial de sus restos comparados con las secuencias obtenidas de los pelos de dos hermanas de María Antonieta Luis XVII era en efecto el deslaciado niño enterrado en el templo por último hemos de citar también otro caso más reciente el protagonizado por la famosísima alemana Anna Andersson fallecida el 12 de febrero de 1984 que fue enormemente popular en su época cuando afirmó ser la gran duquesa Anastasia Terus la verdad era Anastasia la más joven de las hijas de Nicolás II último zar de la luz imperial y su esposa la zarina Alejandra fue asesinada junto a su familia en Ecaterimburgo por los Wolcheviches el 17 de julio de 1818 pero la localización de su cuerpo se desconocía por entonces Anderson había sido internada en un hospital psiquiátrico en 1920 después de que intentara suicidarse en Berlín al principio fue registrada con el nombre de Fraulein Umberkant no sé su literante en alemán señorita desconocida debido a que rechazó revelar su identidad más tarde usaría la pedo de Tchaikovsky y luego Anderson en marzo de 1922 las declaraciones de que era una gran duquesa rusa atrajeron por primera vez la atención pública la mayor parte de los miembros de la familia de Anastasi los que la conocían incluyendo el tutor de la corte Pierre Gilear dijeron que era una impostora pero otros estaban convencidos de que era Anastasi una investigación privada financiada por el hermano de la zarina el gran duque Ernesto Luis de Gessler-Aosta realizada en 1927 la identificó como Fratiska Swankowska una obrera polaca con un historial de enfermedades mentales después de un pleito legal que se prolongó por varias décadas los tribunales alemanes resolvieron que Anderson no había logrado demostrar que era Anastasia sin embargo su reclamación alcanzó una gran notoriedad debido a la amplia cobertura que recibió de los medios de comunicación entre 1922 y 1968 vivió en los Estados Unidos de Alemania con varios de sus partidarios además de permanecer ocasionalmente en sanatorios y asilos de ancianos en 1968 viajó de nuevo a los Estados Unidos poco antes del vencimiento de su visado se casó con Jack Manaham un profesor de historia virginiano tras su muerte en 1984 el cuerpo de Anderson fue incinerado y sus cenitas fueron enterradas en el cementerio del castillo de Sion en Alemania después de la caída del comunismo se descubrió la ubicación de los cuerpos del zar la zarina y sus cinco hijos y múltiples laboratorios en diferentes países confirmaron su identidad por medio de pruebas del ADN las pruebas realizadas en una porción de su pelo y en muestras médicas de sus tejidos demostraron que el ADN de Anderson no correspondía con los restos de los romanofos o de sus parientes vivos en cambio su ADN mitocondrial coincidió con el de Karl Maucher un sobrino nieto de la tal Svanz Costa científicos y historiadores aceptan por tanto que Ann Anderson era realmente Francisca Svanz Costa una demente autosugestionada con sus delirios de grandeza y poseedora de grandes dotes de persuasión desde el punto de vista médico ya voy a terminar se define el delirio de grandeza como una enfermedad psicológica de la rama de la paranoia que consiste en creerse falsamente un personaje poderoso o importante y comportarse como tal este trastorno de conducta suele encubrir una idea inaceptable o un complejo de inferioridad la persona sueña con una situación o con unos lujos fuera de su alcance suele sucumbir a este tipo de delirio las personas con bajo autoestima que necesitan creerse en una situación personal mucho mejor de la que se encuentran para poder soportar la vida pero aunque ciertamente algunos de los personajes citados puedan ser incluidos en esta patología la mayoría sin embargo fueron personajes sin escrúpulos buenos conocedores de la ignorancia de las gentes y de su estúpida vanidad de otra forma no habrían podido medrar ni intentar enriquecerse con su delirio pero tristemente la historia nos demuestra que estos personajes u otros semejantes existirán siempre porque algunos hombres siempre estarán dispuestos a ser engañados si esto calma sus apetencias insatisfechas de sentirse más importante de lo que la vida les ha reservado y su actitud a tener con ellos vaya muchas gracias ha sido un broche de oro a la sesión de esta tarde y te ha dado una conferencia muy amena abrimos un turno de preguntas alguna pregunta abierta bueno primero si sobre la confesión de nobleza hay casos verdaderamente imparesos yo recuerdo una gran esquela que la de fe de una excelentísima señora de un país de un país sudamericano que se atribuía una cantidad de títulos novidarios inexistentes y además se acudicaba también la pertenencia a una serie de órdenes y a la incorporación militar todas falsas y terminaba diciendo y propietaria de varios inmuebles en el barrio de Salamanca hay por ahí también decía decía perdón que te lo corregas decía propietaria de predios rústicos y urbanos en el barrio de Salamanca predios rústicos y urbanos yo también lo leíste todo este tipo de gente habría para hacer una decilopedia yo me he limitado solamente a los tronos divertido divertido lo que pasa es que me encanta a mucha gente a la que se les ha cañado realmente porque anda que no es fácil publicar sin título es falso también es una especie como de rappel pero el marqués el marqués falso bueno siguiente pregunta también había un descendiente de Juan Abel Traneja creo con mejor derecho el trono de Castilla y un conde de Barcelona que me dijo en Barcelona un día que por línea de varón el rey de Aragón no podía ser mujer entonces el conde de Barcelona era él porque venía de los vistas hermosas o de los no sé qué y hermosas bueno podría decirlo pero tampoco quedaba allí de esa familia no locos pero hay gente que 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 ha tenido una notoriedad una fama que locos pretenciosos muchos pero que no han tenido esa suficiente notoriedad como los que he citado yo está claro que para el que te crea la mentira tiene que ser gordísima si no es cuando no te lo crees exacto exacto cuando queráis mentir pero ya que es fácil todos estos personajes que se titulan dicen emperador de Bizancio rey de y dice rey de Inglaterra y de Escocia pero hay alguien que se lo puede creer pero venga veamos y a mí me gustaría que mirárais el vídeo del falso del emperador zaborano del que estamos hablando tanto porque la que montó la que montó en la catedral de Zaborano y ves es la cantidad de gente que entra ahí la apariencia de gente normal pero gente de dinero claro y poniéndose de rodillas delante de él y el otro haciendo así y luego con una sección vamos de granaderos fuera que rinde armas y donde se ha sacado esto y esto esto lo pagaron y supongo y el obispo dejando la catedral para eso a ver si alguno de nosotros se anima o no tenemos que hacer algo pero de emperadores es para arriba es para arriba bueno ¿alguna pregunta más? ahí le van a llevar el micrófono bueno Víctor Marbella es un príncipe de verdad otra cosa es que soy un poco golfo pero es un príncipe de verdad ¿eh? yo no lo creo que haya vendido porque Víctor no le sabía tiene mucho dinero o sea es un señor con buena posición económica y él no necesita otra cosa es que haya firmado títulos amigos pero no por venta sino por favorecer a alguien o por no es de chavar no yo no lo he leído pero a mí me sorprende eso porque generalmente los príncipes de verdad no venden los títulos pueden a lo mejor cometer a una ligereza una play y para aquí bueno no quiero tampoco hay un cuadro de un de un marqués italiano que pero entonces ¿se lo tiene que tolerar? ¿a este señor no se lo tiene? no, 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 no no hay que tolerar no, no hay que tolerar nada pero tolerar hay que tolerarlo todo si a mí me dice Javier Alvaro que es rey de Ucrania pues yo le se lo tolero no le va a pegar bueno otra vez que me lo crea otra cosa es que le presente como rey de Ucrania hasta ahí podemos llegar hay mucha gente que es demasiado demasiado doce yo tenía un amigo que a Juan Arcadio lascarismo trataba con una cierta deferencia para cumplir un lascar y dice ya si sabes que no es lascar pero ahí se lo cree no era el mismo que se ponía el toysondeo lo contaba porque gustaba estas cosas que daba más ilusión tratar a un príncipe de pisar el tiempo no, un señor que no a mí en cambio me pasa por lo contrario me da poco de apuro que se piense que me lo creo una cosa más yo creo que me tiene miedo nunca y además yo lo decía muchas veces a otros amigos a los que les ofrecen cosas yo le decía a mí nunca en la vida me han ofrecido entrar en una orden falsa un título y otros amigos yo se los voy a decir que a mí leía a pensar que yo no me lo iba a creer y entonces no pero lo tengo a gala lo tengo a gala porque conozco mucha gente a la que le han ofrecido títulos de Georgia entrar recibir con declaraciones no solamente falsas sino de medio pelo por si no hay ninguna pregunta más levantamos la sesión y quedamos mañana a las 9 y media muchas gracias